¿Cómo están? Saludos desde la ciudad sede del Banco de Desarrollo de los BRICS, es decir, Shanghai, China. La semana pasada, de hecho, hice un video al respecto, así que si están interesados en el tema de los BRICS, qué es lo que quieren, cuáles son algunos de los objetivos que ahorita acaban de implementar allá en Kazán, Rusia, la semana pasada, pues vayan a verlo. Está bueno porque se están incorporando nuevos miembros también. Bien, pero bueno, hoy platicamos acerca de cuáles son las posibles estrategias que China puede tomar ahorita que Trump llegó a la presidencia por segunda vez, sobre todo que es alguien ya hasta cierto punto conocido a nivel retórica, qué es lo que se espera de Trump, qué es lo que tal vez fue más retórica y narrativa que en lo que realmente puede ser. Entonces China está como que con precauciones, porque de hecho, ahora en esta semana se iba a dar un paquete de estímulo fiscal, que si hubiera ganado Kamala Harris, se iba a dar más o menos del 10% de estímulo fiscal, pero ahorita como Trump ya ganó, se espera que vaya a ser cerca del 20%. Entonces, pues hay diferentes estrategias que China puede tomar, sobre todo en dos generalidades grandes. Una es la económica y la otra es la geopolítica. Entonces, para platicar primero unos puntos sobre la económica. Bueno, recuerden que en el primer término, cuando Trump llegó a la presidencia en 2016-17, pues después, bueno, de hecho vino a China, se llevó más o menos bien con Xi Jinping, vinieron de visita, no sé si recuerdan, muchos videos en los que la gente decía, ah, bueno, Trump se empieza a llevar bien con Xi Jinping, entonces se espera buena relación, etcétera. Pero bueno, después de, después de unos cuantos meses de llevarse relativamente bien, es que Trump empezó con estas tarifas, ¿no?, arancelarias, de miles de millones de dólares impuestos a China por parte de Estados Unidos. Entonces, China lo que hizo en ese entonces, tit for tat, lo que se le llama, es que si tú me pones el 10, yo te pongo el 10, si tú me pones el 20%, yo te pongo el 20%. Es decir, le estaba respondiendo al mismo nivel. Ahorita se espera que eso pase y que le responda al mismo nivel, pero aparte tal vez le puede jugar de manera más estratégica a algunos productos que le pueden afectar tal vez a Estados Unidos. Eso en cuanto a la respuesta de China para con Estados Unidos. Aunque, bueno, hay muchas críticas porque cuando pones, y es verdad, cuando tú a veces pones algunos productos en impuestos más altos, a veces quien, quien termina pagando el último precio es el consumidor mismo. Por ejemplo, vamos a decir que, no sé, tienes unos, o necesitas, o comprabas unos pañales de 10 dólares que venían de China cuando estabas en Estados Unidos, ¿no? Digo, no tengo idea de cuánto cuestan los pañales, pero bueno, vamos a decir que están 10 dólares, ¿no? Entonces, cuando se sube el 60% en los, en los productos, como ahorita Trump lo dice que lo va a hacer con China, en lugar de los 10 dólares, pues vas a pagar 16 dólares, ¿no? Entonces, la teoría es que en lugar de alguien pagar esos 16 dólares por españales, tal vez compre ahora unos de mejor calidad por 18, ¿no? Pero en la práctica lo que pasa es que la gente nada más tenía presupuestado 16 dólares, tal vez 17, y tiene que seguir comprando los 16. O sea, no, ahora no porque subieron, ahora significa que me voy a subir a un nivel más de calidad y que ahora prefieras ser, no, o sea, la gente ya tiene presupuestados ciertos productos que son inamovibles, o sea, de los que no puedes quitarte, ¿no? Entonces, lo que hace que el consumidor final termine pagando ese tipo de gastos, o sea, realmente no a veces es en contra del país al que se impone ese tipo de tarifas, o sea, es un mini harakiri de los dos países, ¿no? Sobre todo porque están entabladas estas dos relaciones tan fuertes de manera económica que inevitablemente los dos se medio castigan a sí mismos, ¿no? Pero bueno, eso es a nivel económico. A nivel geopolítico, ¿se recuerdan cuando Obama dejó la presidencia en 2016, por ahí? Él había empezado con el TPP, que es el Trans-Pacific Partnership, ¿no? Bueno, llegó Trump el año después y se salió. Después también Trump ha dicho y criticado hasta cierto punto estos bloques, por ejemplo, de los G20 o G7 o incluso la OTAN, en donde Estados Unidos históricamente siempre ha pagado, o bueno, ha estado financiando este tipo de, bueno, pues digamos, ha estado financiando ser el policía del mundo, ¿no? Entonces, pues, le cuesta mucho a nivel económico a Estados Unidos. Entonces, Trump como que no se adhiere mucho con esa ideología, entonces no es tan dogmático de perseguir cosas por valores, etcétera. Entonces, él es más, pues, de negocios. Entonces, la querida china piensa es que tal vez Trump, con su nuevo eslogan, que de hecho lo estuvo diciendo, America first, pues se enfoque más a Estados Unidos y deje un poquito al olvido, pues, el tema de la Unión Europea o el tema de Taiwán o diferentes temas que ahorita están así, digo, como ya lo platicábamos en el otro video, más de 800 sedes militares, ¿no? O áreas militares, porque no todas son así de, pero más de 800 por parte de Estados Unidos alrededor del mundo, cosa que pues le cuesta millones de dólares, miles de millones de dólares. Entonces, ahorita Trump, este, siento que se puede voltear un poquito más a voltear a ver a Estados Unidos y tratar de incrementarlo de manera económica, pero a costo de, tal vez, no tener tanto enfoque en otras zonas a nivel geográfico, ¿no? Y eso le podría beneficiar a cierto punto a China. Después de cuatro años, China siento que se ha vuelto un poquito más, como que segura de sí y tal vez no solamente le regrese el mismo porcentaje, sino que incluso le pueda subir un poquito más o lo haga de manera más estratégica. Como le hicieron, de hecho, en el primer término, no sé si recuerdan, algunos votantes del estado de Michigan, recuerdo esto porque muchos de ellos mandaban, bueno, tenían relación con productos chinos, ¿no? Entonces China, al querer castigar a este nicho, digamos, de porcentaje de gente que estaba a favor de Trump, lo que hicieron es que le pusieron tarifas a ese específico grupo con, por ejemplo, sorgo o diferentes granos de agricultura, etcétera. Entonces, como que en ese sentido, China juega un poquito al ajedrez en lugar de que si tú me quieres castigar con 60%, bueno, pues yo te doy tal vez el mismo 100%, pero en otro producto en el que tal vez te puede pegar también a ti, aunque también no me beneficie. O sea, realmente están tan intercaladas estas economías que al hacer este tipo de cuestiones, pues no se benefician mucho ni a uno ni a otro. Entonces, ahí ciertamente habrá que tener un poco de más diplomacia, pero pues ya China se espera que se vengan con todas las tarifas. Entonces, con que ellos vendan un poco de la divisa del dólar, con que mantengan el yuan barato e incluso que lo devalúen un poco más para seguir ayudándose con las exportaciones e importaciones, pues también pueden ser otras estrategias que China puede tomar para, depende de las decisiones que Trump vaya tomando también, ¿no? Así que bueno, pues se va a poner interesante. ¿Ustedes qué opinan? No sé. Cada país seguramente tendrá sus opiniones, porque Trump, o sea, si nos podemos analizar Trump con China o Trump con Estados Unidos o Trump con Europa, ¿no? Cada quien tiene muchas visiones diferentes y también, la verdad, muy válidas. Así que, pues bueno, nada, vamos a ver qué tal se pone la situación. Pues yo los sigo viendo por aquí en Shanghai. ¿Ustedes están bien? Saludos.